buenas noches mis queridos seguidores hoy les voy a mostrar cómo hacer unas deliciosas pechugas de pollo a la naranja para la receta de hoy vamos a usar todos los ingredientes que están viendo aquí en pantalla que luego se los voy elencando primeramente vamos a tomar una sartén la vamos a poner a fuego medio y le vamos a agregar aproximadamente dos cucharadas de mantequilla vegetal vamos a esperar que ésta derrita y ya cuando esté toda derretida vamos a agregar nuestras pechugas de pollo espero que te quedes hasta el final para que veas qué deliciosa receta puedes hacer en casa para ti y tu familia ya que todas las pechugas estén en el sartén siempre a fuego medio dejamos sofriendo por dos minutos no le bajen el fuego y no le suban el fuego para que no queme pasados los dos minutos le van a agregar agua en polvo a gusto también le van a agregar pimienta negra molida a gusto luego le van a agregar la sal molida a gusto y por último le van a agregar la paprika molida a gusto hecho este proceso aquí vamos a voltear todas nuestras pechugas siempre a fuego medio y vamos a repetir el mismo proceso de este lado también si te gusta lo que estás viendo no te vayas y quédate hasta el final para que me dejes tus hermosos comentarios vamos a repetir el proceso que es ajo molido en polvo van a agregar siempre a gusto luego la pimienta negra molida a gusto como hicimos anteriormente luego le van a agregar la sal molida a gusto y por último le van a agregar siempre la paprika a gusto si te gusta lo que estás viendo déjame tus hermosos comentarios y escríbeme si quieres ver una receta en particular que quieres que haga en mi canal hecho este proceso aquí vamos a tapar siempre a fuego medio tapamos por tres minutos pasados los tres minutos destapamos volteamos una a una nuestras pechugas luego que hacen este proceso aquí también van a tomar el jugo de la naranja que exprimimos anteriormente el jugo de una entera naranja y lo van a agregar en el medio todo todo luego van a agregar el ají rojo que picamos en tiritas un ají rojo cortado en tirita y media cebolla blanca cortadas en tirita ahora subimos un poquito más el fuego y vamos a agregar la naranja una naranja entera cortadas en rodajas la colocamos encima luego bajamos un poco el fuego dejamos fuego medio y tapamos tapamos por cinco minutos no es un proceso difícil y es bastante gustoso destapamos después de cinco minutos volvemos a voltear y basta mi gente después que voltea apagan el fuego y ya esto es todo por hoy espero te haya gustado nuestro vídeo de hoy no olvides darle like darle a la campanita y dejarme tus hermosos comentarios que papá dios me los bendiga a todos bye 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 chau chau Gracias.